Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con XCOMEN EMIGUIZIN después de estar todas las navidades sin poder jugar y sin poder evidentemente grabar ni subir ni nada de eso. Entonces hace ya no sé cuánto tiempo que no subí la última movida de éstas. Pero bueno, lo importante es que vamos a continuar por fin a ver muchas cosas que dejamos a medio. Descubrir si lo del satélite y la solitud de África se va a hacer a tiempo. Creo que no, pero supongo que tendré que esperar a los tres días. Si lo salen me dejan porque me parece que últimamente han estado viniendo súper rápido. A ver, otra cosa que vi también, que ya lo vi, pero construir la cadena oficiales encima del vapor, cosa que no se suponía que tenía que hacer porque esta zona de aquí principalmente iba a ser lo de la energía, pero no sé, estaría hablando de otra cosa. Vi el vapor aquí, ni siquiera miré y puse la cadena oficiales en el primer sitio que vi, lo cual no es ideal, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Creo que eso era todo, pero seguramente no. Seguramente se me olvide algo. Pero bueno, probablemente ponga la energía en esta zona de aquí y ya está. Con esto yo creo que debería tener para todo, para todo lo que dure la misión esta, pero bueno, intentaré rodear la academia oficiales de energía, lo cual es bueno. Nada, tendré que intentar buscar vida alienígena. A ver si, por cierto, el mes se acaba en seis días. Queda... Eh, perdón. Eh... Tendré que ver qué hago para terminar el mes también. ¡Hombre! Bien, estupendo. Oh... Momento... Ha terminado exactamente a la vez. Ha sido... Exactamente a la vez, si no debería seguir. Ah... No puedo... Vale, tengo un... Tengo un satélite, pero no... La... El evento... El evento se ha pasado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy saliendo al minuto a las veces? El evento se ha pasado. O sea, que las 200 de pasta me despido de ellas, lo cual es muy bueno porque... Son 200 de pasta que acabo de perder tontamente. Creo que me costaba 70 o por ahí hacer el satélite. Es un poco una pérdida, pero... Lo bueno es que... Esto también me lo dijiste, es verdad. Esto también se me olvidaba. Puedo mirar la financiación que me daba cada país. Tenía que haberlo mirado la otra vez, pero... Uh... Me parece... Oh, Dios. Estados Unidos no me va a financiar. Esta vez me parece. Eh... Si paso por encima de la peña, me da el dinero que me daría al mes. Ahora mismo tengo 35 de dinero mensual. Lanzar el satélite en Brasil... Es bueno... Hostia, Australia también la están pasando puta, los cabrones. Eh... Creo que Brasil, irónicamente... Son los que más dinero me van a pagar. Lo cual es bueno. Porque son los que más putas le están pasando. A los indios tampoco les va muy bien. Eh... Son los que más dinero me dan. No hay ningún motivo... Además, el mes está a punto de terminar. No hay... Eh... La financiación mensual me la subiría en un huevaco. No hay ningún motivo para no lanzar el satélite a Brasil. Pues nada, Brasil... Nada que informar de momento. Todo despejado. Gracias, jefe central. Se tendría que poder desactivar... Eh... Jefe central... Si no tienes nada que informar... ¿Por qué no te callas la puta boca? Así... Eh... Tranquilamente, entre amigos. Yo, como consejo, te lo digo. Lo dejo ahí. ¿Vale? Estoy hablando de lo mucho que quiero a los brasileños. Tengo que darle escoba porque si no nos pagan cuartos y bienes a la sala de esta de... Reuniones. ¿Qué? No sé exactamente qué es esto. En la sala donde miramos aquí cómo dominar el mundo. A interrumpir. Voy a lanzar el satélite antes de que... De que vengas a hablar otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Estupendo. El tiempo de recorrido... Cinco puñeteros días. No sé si va a terminar el mes antes... O después de esos cinco días. Va a ser una putada como no... Como no... Como no termine a tiempo. Pero bueno. Lanzar satélite. No hay que hacer... Ah, bueno. Como veis, baja dos de pánico en Brasil. Y la financiación mensual sube un huevo. Ha aumentado... Solamente con decir... Oye, que os vamos a dar un satélite... La financiación aumenta. Estupendo. Cojonudo. Cojonudo. La opción de crear satélites así porque... Uh, me voy de rosca. De crear satélites cuando un país... Este a punto de... Cuando necesitemos pasta es una buena idea. Porque la financiación mensual... A final de mes... ¿Por qué no van a hacer un satélite de todos los puñeteros meses? Creo que debo tenerlo en cuenta eso. El siguiente mes me van a pagar más solo por eso. Vale. Informe del consejo en tres días. Significa esto. Se acaba el mes. Y aunque no tuviéramos el satélite operativo... La financiación mensual nos la van a dar. Lo cual es perfecto. Eh... Tenía que investigar alguna otra cosa. No, ¿verdad? No. Me gusta comprender qué es lo que los alienígenas esperan conseguir. Ya, yo tengo que recordar qué cojones estaba haciendo. Antes de... Doctora Valen, ¿por qué dicen las frases sin orden aparente? Con pausas... Entre medio. Que pienso que has terminado de hablar. Y no. Vale. Vamos a buscar alienígenas tres días para que termine el mes. Por favor. Transmisión entrante. Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Guay. Bien. Grado A. Vale. La verdad es que el primer mes ha ido cojonudo. No esperaba... No esperaba... Que fuera tan bien. Bien. Probablemente ahora... Ahora fracasemos. No pasa nada. Eh... Guay. Hemos hecho las cosas super guay. Los australianos y los estadounidenses coinciden total y absolutamente con lo que acabo de decir. Recuerde. Estaremos observando. Y... Cre... Dos días para la recombinación de mezcla. Ya ni me acordaba de que estaba investigando esto. Eh... De hecho, antes no me aparecían los eventos. No sé por qué. Vamos a buscar actividad. Me gustaría tener la recombinación de mezcla. Eso es. Me están dejando hacer cosas los aliens. ¿Qué es, doctora? Es... Asombroso. La estructura cristalina dentro del contenedor es en realidad... Una suspensión con miles de millones de nanomáquinas cibernéticas hechas de componentes orgánicos y mecánicos. El análisis de mi equipo indica que estos robots microscópicos ensamblan estructuras mecánicas con una eficacia sin precedentes. Con más estudio e instalaciones especializadas, podríamos diseñar una especie de ciberfraje que interactúe con el cuerpo humano. Mi equipo se interesa más por la posibilidad de alterar físicamente el propio tejido. E incorporar las adaptaciones genéticas de los alienígenas usando los nanobots para fusionar el material ajeno. El comandante tendrá que decidir cuál es la mejor ventaja. ¿Hay algo en lo que estén de acuerdo? Visto el evidente propósito de los nanobots, que permiten combinar materiales orgánicos entre sí o con máquinas, al menos nosotros hemos acordado llamarlos... MEZCLA Vale, a ver, acaban de descubrir... Bueno, lo de la mezcla, lo que han decidido llamarlo mezcla ahora, que sería más efectivo si no me hubieran estado mostrando que se llamaba mezcla aquí en la esquina superior derecha en todo momento. Pero guay, sí, recomendación de mezcla, estupendo, vamos a... Bueno, me van a decir, se pueden construir 100.000 millones de cosas, prácticamente todo lo del DLC empieza aquí. Todas las cosas nuevas que se pueden construir es a partir de lo de la mezcla. La mecánica nueva, y es lo que vamos a utilizar para todo. Laboratoria cibernética, estos son los... No dejan elegir si mejorar a nuestros soldados, básicamente, poniéndoles mejoras típicas de, pues, mejor visión, más puntería, cosas así, que no es tan mal, lo de más puntería sobre todo, porque cuando la gente falla te joden todos los planes, o hacerte un puñetero nanotraje, un puñetero mecha e ir montado por ahí, reventando cosas con un lanzallamas. Entonces, bueno, laboratorio de cibernética, lo de los nanotrajes... Robots, cyborgs, mechas, gundam, no estoy seguro. Son Japón... Estoy en Japón. Serían técnicamente gundams, ¿no? Marca registrada. O, bueno, y ventajas que les puedo poner a los soldados ahora mismo. No sé exactamente qué es lo que... Porque se van desbloqueando nuevas ventajas, no sé exactamente lo que hace que las desbloquees. No he avanzado mucho en la otra partida guardada que tengo para investigar un poco de qué va el DLC. Así que ahora mismo no tengo muy puta idea. O... Trajes robotizados. Robotos. Me gustan los robotos. Además, ya digo, estamos en Japón. Creo que iremos a por los robotos lo primero. Japón tendría que tener alguna modificación con los robots, por el amor de Dios. Sí, están chetos. Guay, que investigamos. No tengo ni... Esto, ¿no? Ah, puedo... Un momento. Ah, sí, no. La autosia del septoide no estaría mal. Pero creo que voy a tirar por... Me parece que en la serie original primero investigo los materiales indígenas para tener más armadura. Creo que voy a tirar por las armas esta vez, a ver. Tal vez no sea la mejor idea. Comandante, ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Pero bueno, creo que me han regalado mezcla, además, por investigar lo de la mezcla. A ver, me han dado un nuevo sitio de construir, ¿no? Vamos, ahora que tengo dinero... Los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. La gente se emociona porque, no sé si os habéis fijado, pero en lo de... Cuando hemos terminado el mes me han dado un ingeniero y un científico de bonificación. Está la gente celebrándolo aquí como si fuera... Debe ser este, míralo, que todavía no se ha enterado de qué va la película. Haz algo. Trabaja, ingeniero. No, estaba hablando por el... ¿Cómo tienes recepción de móvil aquí? Si estamos bajo tierra, ¿sabrá cuánto? Ya, ya, ya. Qué orgulloso está. Bueno, vamos a construir las instalaciones. No aquí, que estaba a punto de hacerlo aquí ya otra vez. Fuera. Quieto. Malo. Condición alienígena debería hacerlo. Pero es que el dinero ahora mismo no me sobra. Y lo de... Esto. Robotos. Es igual a... Bueno, 13 potencia. La potencia también me empieza a faltar. Tengo que empezar ya con la cosa energética. También. Generador de energía, ¿cuánto cuestan? 60 de pasta. 60. 50. Y esto. 85. Ah, le quedan por culo a los alienígenas. No hace falta que los contengamos en una esta de cristal. Yo creo que si le ponemos 4 muros. ¿No? Y un negraco de estos de 2x2. Los podemos contener. Por ahora. Que son pequeñicos aún. ¿Qué le fue? En la batalla de cibernética empezamos ya. Constrúyemelo. Y vamos a empezar con la energía también. No estoy seguro si... No. Que le de iniciar construcción, madre mía, que se la lío. Si tirar... Un momento. ¿Cuánto cuesta el ascensor? Estaría bien que me dijeran aquí cuánto cuesta. No quiero hacer clic solo por si acaso. Aunque tendríamos que excavar aquí de todas formas. Tardaríamos demasiado en construir la energía. Voy a tener que construir energía en el primer piso. Estaba planteándome si en lugar de construir... Como quería construir aquí en línea recta. A lo mejor hacer aquí una L de estas del Tetris. Pero no. Vamos a empezar a construir la energía aquí y ya está. Tampoco hace falta ser tan 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 exquisitos con donde ponemos las cosas. Siempre lo puedo ahí... A rejuntar con la otra energía por abajo. Iniciar construcción. Guay. En cinco días tendré energía para construir más cosas porque ahora mismo no puedo construir nada más. Ni aunque quiera. No me dejan, ¿no? Por la energía. Nunca lo había intentado. Usualmente tengo energía de más, ¿no? No me dejan. Pues eso. Si los alienígenas tuvieran intención de conquistar la Tierra, poco podríamos hacer para detenerlos. Sospecho que tienen alguna otra idea en mente. Ah, espérate un momento. Medallas. La medalla del camperismo la cambiamos, pero la medalla del defensor se me olvidó renombrarla. Y el poder que tenía es que nunca te invade el pánico. Así que había pensado llamarlo Estupendo. Nombres internacionales. ¿Se pone todo en mayúsculas? ¿Cuándo lo pongo aquí? Estupendo. Yo lo... Los que tengan la medalla probablemente sean los que van a vivir muchísimo tiempo y bien. No digo nada. Vale. Satero de operativo sobre Brasil. Estupendo. ¿Qué más? Creo que nada más. Tengo los soldados activos y todo. Se han descansado. Todo es estupendo. Pues... Quiero no olvidarme de nada, pero ya digo. Hace mucho que jugué. Miré un repaso a ver que no me faltará nada. Pero... Alienígena. Uh. Se están tomando su tiempo en venir. Eso es bueno, pero algo están planeando. Algo están tramando. No, no me gusta. Está todo muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Vale. No sé qué pelotas hacer ya. O sea, aquí no hace falta que construya un generador de energía. Aquí podría construir alguna otra cosa. Como por ejemplo la contención alienígena, que si yo recuerdo no se enlaza con absolutamente nada. No importa donde lo pongamos. ¿Puedo hacerlo ya? Sí, qué demonios. Cuando haga esto puedo empezar a utilizar el lanzaarcos. Que no sé si... Creo que lo podía construir ya. Creo que lo investigué, pero no he construido la contención alienígena. Va siendo hora de hacerla. Está ya un poco feo no hacerla. Espero que no se me olvide nada. Seguro que se me olvida algo. Pero venga. Alienígenas. Tíos. Oye. Eh. ¿Cómo va la movida? ¿No? No pensáis aparecer. ¡Oh! Solo tengo 12 de pasta, ¿verdad? No voy a poder hacer... Coño, puedo hacer... ¡Uf! ¿Armamento experimental ya? Luego tendré que... Creo que si hago el armamento experimental les puedo empezar a robar las armas a los alienígenas, ¿no? No, ¿verdad? No, creo que estas son las armas láseres. Voy a tirar por las armaduras. ¿Por qué no estoy sacándole las tripas a los alienígenas todavía? Siete días... Va, la siguiente. La siguiente empiezo a sacarle las tripas a los alienígenas y las vendo por peso. 12 créditos. ¿Puedo construirme yo una mirilla de estas? ¡15! ¿En serio? ¡15! Tres créditos. ¿Cómo se puede ser tan ruin? ¡Ruin! Tenía que haber visto que era judío. La calva esta... La calva esta no es natural. Es de ponerse el birrete este que se pone en... ¿Cómo se llame? ¡Desgraciado! ¿Qué puedo vender? ¿Alguien quiere...? No hemos empezado todavía a abrir los alienígenas, pero supongo que podremos vender alguno al peso todavía. No, me gusta vender cadáver de sectoide, pero... Los tiempos están mal. Estamos en crisis. Dame una mirilla a camper, porque ahora mismo me viene súper bien para los campers. La hostia la que estás liando. Me voy a ir, me voy a ir. Me voy a ir. No, no, no quiero, no quiero, no quiero problemas. Ya han llegado. Por fin. Comandante, nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones. En el hologlobo se indican las ubicaciones. Hijo de perra. Vale, aquí no pasa nada si nos venimos. A ver. La cosa está así. Esos 200 de pasta ahora mismo me vendrían de puta madre, porque tengo que construir bastantes cosas ahora mismo. Pero muy difícil, muy difícil ni de coña. Ni de coña me voy a meter en muy difícil ahora mismo. Es algo escaldado. Reino Unido. Los científicos. La verdad, me vienen mejor que los ingenieros. Son más útiles los científicos que los ingenieros ahora mismo. Para investigar más rápido. Pero solo tienen uno de pánico. Esto... Tenía ya pensado, básicamente, tener que construir un satélite. Antes de este mes. Como estamos a principio de mes. Bueno, principio 10 de abril ya, con la tontería. Se nos está echando el mes encima. Coger otro satélite. No sé con qué puñetera pasta voy a coger otro satélite. Ahora que lo pienso. Y tirarlo a Estados Unidos. Tendría que construir otro nexo de satélite. No puedo depender de los satélites. ¿Qué cojones? Vamos a hacerle honor a la medalla. Yolo. Los ángeles. Allá vamos. Seguro que no me arrepiento de esto a mitad de la partida. Vale. Dejadme configurar el equipo. No tengo que ponerle traje a ninguno. Lo cual es una ventaja. Así que tardaré menos. Pero igualmente. Cortaré aquí. Ahora cuando tenga el equipo con sus cositas. Empezamos la misión. Que es lo peor que puede pasar. Vale. Ya tenemos al equipo montado. No sé cómo va a salir esto. Como la misión va a ser aquí yolo. Porque ¿por qué cojones me estoy metiendo en muy difícil de repente? Si he sido muy cobarde para meterme en misiones difíciles antes. Y llevo sin jugar. Un mes por lo menos. ¿Para qué cojones hago esto? No tengo ni puñetera idea. Tres tíos con granadas. La otra opción era ponerles el lanzarcos. Pero no tengo que construir la otra instalación. Dos pesados. Había pensado si coger la segunda camper o no. Pero la segunda camper todavía no tiene práctica aún. Es la que quería subir. Porque tiene más voluntad que esta otra camper. Pero ahora mismo no me la puedo jugar. Y la mirilla está súper guay. Tiene vista de equipo. Tiene su puñetera madre. Está cheta. La china. Así que... A por ellos. El apoyo con los tres botiquines. Y etcétera, etcétera. Lo normal. Y el tío este lo pongo delante. Porque lleva la medalla. Y yo lo... No le llegué a dar la medalla todavía. Wow, vale. Como sobrevivas a esta misión. Entonces sí que es cuando... ¿Por qué cojones? Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Ni siquiera he visto este mapa. Las fuerzas del gobierno local han informado de un ataque alienígena coordinado sobre un barrio de gran densidad de población. Cuentan con nosotros para proteger la zona. Oh no, una autopista, no. No, no tengo un historial yo bueno con las autopistas. Aquí Big Sky al cuartel general. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. De acuerdo Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. Vale. Vamos a ver. Aquí hay unas escaleras que llevo en la zona elevada. Lo cual no se da una idea terrible. Podría correr después. O sea, podría volver a mi posición. ¿Te han puesto mote? ¿China? No, espérate. Tú eras de importación, China. Y de mala calidad probablemente siendo China. Pero es que no me había fijado que se llamaba Echo. Tenía mote ya. Tira para arriba. A ver qué ves. Tres hombres delgados para empezar. Claro que cojones le estaban haciendo ese cadáver. Aquí me ven. Cobertura completa, gracias. Bueno, he traído a dos pesados por lanzamisiles y todo eso. No sé si lo llegué a decir antes, pero creo que estaba implícito en que son pesados. Vale, bueno. Hemos visto un área bastante grande. Me parece que no voy a poder ir a por ella. A no ser que esté por aquí delante. Y en una zona más o menos segura. Tú te querías que haya en la zona elevada, pero me parece que me lo he pensado mejor. Y sobrevivirme un poquito. En el siguiente turno ya harás algo. Ahora, me he puesto las cosas un poco jodidas para atacarles. Esto es cobertura completa, pero no me fío. ¿Quién estoy moviendo ahora? Otro pesado. Pesada, en este caso. Alguien está un poquito más cerca. Madre mía, es que no tengo ninguna posición medianamente buena para meter aquí a mi asalto. En plan infiltrado para allá. Y no me quiero mover para adelante para no ver nada más. Por ahora tú no. El apoyo. El apoyo que cura a la puñetera gente o que reiba en el caso de que haya que reivir a alguien. Vamos a dejar a los pesados por aquí. Qué poca vida tienen los pesados. No me gusta esto, un pelo. Aquí espero que no me medio flanqueen por mirarme por la derecha, pero bueno. La idea es ponerlos aquí y empezar a tirar misiles como si no hubiera un mañana. Esa es la idea. Lo malo es que me pueden meter escupitajos y de todo ahí dentro. Pero bueno, joder. No sé ni qué coño hacer con el asalto. Esto como si fuera a oler de algo. Me voy a quedar en guardia ahí. No voy a gastar la bomba de humo. Aquí es un poco tontería. Están en cobertura completa. En teoría no deberían darme, pero ya digo, no me fío un pelo. Camper no los llega a saber ni con visión de equipo. Espero que en el siguiente turno cambie eso. Y el apoyo, pues... La camper desde arriba no vio nada. En teoría aquí no debería haber a nadie extraño. Pero por si acaso, primero andar y luego correr. Si llego a ver a alguien ahí, me muero. En guardia, vale. En el coche ligeramente explosivo de policía. Vale. Dándole a este casi mejor es la cobertura de la otra, pero bueno. Me podéis ver un poco más lejos. Oh, esto es lo que no quería que pasara. Francotiradora, ¿cómo te va la movida? Bien, estupendo. ¿Por qué no ves a nadie? Ante la duda... El otro está en guardia, no me importa. Puedo darles a los tres. Esto se puede desviar, pero tengo a dos. Y no tiene ninguna pared por delante. Está sin ninguna cobertura. Pero, si los tres estúpidos mueren, me da igual que no tenga cobertura. No sé si le doy al otro. Parece que está ahí atrás, pero no veo si le doy o no. Creo que no le doy. Pero bueno, da igual. Tengo otro tío con misiles. Puedo intentar a ver si puedo hacer algo en el turno. A por ella. A por ellos. Esa es mi chica. ¿Cuánta gente había ahí? A lo mejor los vehículos también les cuenta el daño. Vale, bien. Estupendo. Armas que no podemos robar. ¿A quién le importa? A mí no me importa. ¿A ti te importa? ¿Mustafa? Claro que no te importa. Pues estupendo. Destrucción gratuita de la propiedad. Y tú, eco. Hija mía. A ver si vemos a alguien la próxima vez. El tejado sigue bien. Nadie sabe cómo. Sube para arriba. Con la visión de equipo, este sitio va a ser... Vas a plantar... Vas a echar raíces ahí. No sé muy bien cómo van a arraigar en el metal, pero... Pero te vas a quedar ahí una larga temporada. Este edificio me está mirando mal. Me estaba mirando mal un rato. Pero es que me estaban mirando peor los hombres delgado que había abajo. Así que será mejor que vayamos para adelante un poquito. Asalto. Tú mismo, tío. Bien, bien. Uh, solo dos turnos. Oh, Dios. Y aquí puede haber alienígenas. No siempre hay, como he comprobado, pero... Pero puede haberlos. La mera posibilidad me escama. Dudo que... Si no ha visto ya nada, no creo que vea a nadie más. Eh... Puedo terminar turno, se supone. Terminar turno. Bien. Esto no lo sabía. En lugar de cambiar de arma y luego dejar ese equipo... Así que hay gente... ¿Por qué os estáis moviendo tan jodidamente? Vale. Esa mezcla ya no la puedo conseguir. Y la otra está por delante. No puedo despejar todo eso y coger la mezcla en un solo turno. No es imposible. Lo que puedo es tirar granadas. Uf. Puntería. 68. 74. Nadie sabe por qué. Porque está detrás de la mezcla. Pero bueno. Bueno. Si me pongo en guardia... Es que no tengo mucha gente. Camper, camper, camper. Eso es. Hombre. ¿Ves? Uh. 100%. ¿Por qué me apunta directamente a este? Cuando por algún motivo el de atrás todo el mundo le odia y le ve mejor. De alguna manera. Mátalo. Para esto te tengo aquí arriba. Igualmente. Creo que no voy a poder llegar a la mezcla. Ni aunque los mate de alguna forma a los que hay ahí. Como por ejemplo con una granada bien tirada. Problema. No veo al otro tío. Con correr y disparar uno de ellos está muerto. Con correr y disparar no voy a llegar ahí. Vamos a ver la opción granada. Cómo va. Ninguno se ha quedado en guardia que yo haya visto. Me falta un tonto. Me falta un tonto. Eso va a explotar ya. Me da igual. Me falta un tonto. La piedra. Fijaos la piedra en roja. La piedra en rojo. Eso que... La piedra va a explotar en el siguiente turno. Cuando tire la granada. Va a explotar. Va a matar a alguno de mis soldados esa piedra. Como lo mató el estúpido montacargas. Yo creo que sí. Es una piedra explosiva. Igualmente pienso hacer esto. El hombre delgado se muere. Es una misión muy difícil. No voy a hacer el subnord... Tiramos la granada hoy. Voy a tirar lo más para allá posible. No vaya a ser que esté el otro alien y le dé rebote. Tira la granada tío. Oye. Esta acción provocará a un objeto aliado. La mezcla. Ya digo. Esperar un momento. Antes de nada. Tu... Momento. El gilipollas este sí que llegaría. Voy a coger la mezcla. Oh, mierda. No contaba con eso. A ver. Realmente... No sé. Es que no he construido todavía el laboratorio de cibernética. No sé cuánto me cuestan las cosas. Pero... Realmente merezca la pena que... Suicida aquí al personal. Por una de mezcla. Puede que no mueran. Son solamente dos... Pequeñajos. Pero no merece la pena nada en absoluto. Si tuviera alguien más cerca para poder colaborar. Pero están tirando a tomar por culo de lejos. La otra opción sería correr y disparar. Probablemente este tío se muera. Pero no puedo disparar. Si quiero la mezcla no puedo disparar con este. Y hay otro alienígena por ahí delante. Ese es el problema que tengo. Y he movido al otro que le quedaba el lanzamisiles. La opción misil ya también la he echado a perder. Nada. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Estoy perdiendo las granadas demasiado rápido. Pero bueno. Hagámoslo. Ah, toma por culo la mezcla. No la quiero. Comandante, en lugar de destruir esos contenedores, sería mejor intentar recuperarlos. Sería mejor que te calles, Valen, amiga mía. Bueno. Vamos a ponernos en cobertura. ¡Oh, es cobertura completa! ¡Qué gratuito! Mira, ahí está el otro tonto. No había visto, no presto atención a dónde se escondió el subnormal. Bueno, esconderse. Por algún motivo lo veo. Pero 41% no. Vamos a quedarnos en guardia. ¡Oh, Dios! ¿Por qué dejo a la gente sin cobertura ninguna? Este tío va a venir a por mi soldadito. Mi soldadito no puede defenderse de ninguna de las maneras. Ya que tenemos a la gente aquí al descubierto, dejémosla al descubierto. En guardia. A ver si no se atreve a venir. Porque aún puede ser que nuestro yo lo asalto sufra las consecuencias. No te lo crees ni tú, alemán, colega. No me aprende tu nombre. Luego te prometo una medalla que no te daré nunca. Lucas Ulrich, cargo. Vale, todo ha salido mejor de lo esperado. Y tenemos un tejado nuevo y reluciente para alguna, probablemente, campera, si quiere visión de este área. Lo cual no sería una idea terrible. Pero a lo mejor no le hace falta... Creo que la autopista la puede ver entera siempre que tenga visión de equipo. Creo que la puedo dejar aquí perfectamente. Pero un pesado puede tomar esa posición así, de arriba, bien. A ver, alguien puede subir arriba. Eso es. Y luego volverse como un valiente. Ahí lo llevas. ¿Qué hacéis vosotros ahí? Tú ya has tirado la granada, ¿verdad? Eso es malo. Solo hubiera hecho 13 daños. Bueno, pues... Oye. Si consigo deshacerme de ese tío... Este tío está muerto. Se supone. En teoría. Probablemente. Y si no puedo correr y disparar y meterse a la por el ojete. O sea que... Si puedo matar a uno... En teoría, mi asalto debería... Mi asalto. No sé por qué le llamo soldados. Debería poder matar al otro, pero... A lo mejor aventurarme a matar a este de cerca es mucho. Y a lo mejor ni siquiera llegaría. Corriendo a una distancia buena. Este sí. El otro no tanto. ¿Alguien puede encargarse del de atrás? No lo parece. A ti te quedan lanzamisiles, ¿verdad? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? Oh, mira. Ahí está otra mezcla. Y le quedan cinco turnos. Guay. A ver. Antes de hacer click a lo que no quiero. Con la granada, ¿qué tiene? Nada. Evite a distancia. Si ando hasta aquí y tiro la granada, tampoco hay esperanzas de que llegue hacia ese tío. Voy a ir avanzando con la gente. ¿Debo avanzar con la gente o debo recular y esperarme al siguiente turno? A este tío ya no lo puedo dejar en guardia. Porque es una lástima porque voy a hacer un disparo bueno. Tú aquí ya no haces nada. Tú vas a ser el primero en moverte. Joder. ¿Qué mierda de distancia puedes correr? Aquí, por si me vienen por la derecha, no están descabellados. A ti, que no vas a ser útil en esta situación de ninguna manera. En guardia aquí. ¡Ah, camper! Me había olvidado de ti. ¿Por qué me había olvidado de ti? Si se puede saber. ¿A quién vas a matar? ¿A ese? ¿Cómo? ¿Va a explotar esto y va a reventar el edificio y va a matar a mi asalto? Porque ya me espero cualquier cosa. Vamos a darte un poco de visión antes. Porque prefiero que mates al de atrás. Porque ese tío prácticamente está muerto ya. Yo no se lo digo. Bueno, podemos volver si la cosa sale mal. ¿Ves a los dos? Bien. Camper. ¿Por qué ves a un...? ¿Qué tienes en contra del otro? ¿Qué te ha hecho? Vale. Puedes lanzar una granada hasta ahí que no nos sirve de absolutamente nada. Un momento. Ahora que lo pienso. ¿Tú estás flanqueando a uno? Se me ha olvidado que sabéis disparar también. ¿Te lo puedes creer? Cinco de daño. Sesenta y seis por ciento de acierto. Joder. No sé qué hacer. Voy hacia allá. ¿Hasta dónde puedo correr? Hasta ahí. No. A ver. Cámara. Por favor. Hasta ahí. Espero que no haya nadie detrás que no hayamos visto todavía. Porque es una posibilidad también. Porque ese tío lo va a matar la camper seguro. Quiero ver cuánto le podría quitar a este si disparo ahí con todos. No puedo lanzar misiles. Eso es un problema. Este tío tiene bastante vida. Puede no ser... Oh, Dios. Que no haya nadie más, por Dios. Es lo único que quiero. Que no haya nadie más. Oh, Dios. Esos son los nuevos. Vale. Nuevos enemigos. Se hacen invisibles. Son unos cabrones. Aparece en alguien y le hacen la de la braza caras. Te estoy flanqueando. Amigo mío. Solo tú encuentras leña. 94% de leña. ¿Cuánta leña encontrará mi amigo? Bien. Estupendo. Por lo menos. Vale. Los tíos invisibles ahora pueden venir a hacer, ya digo, la de la braza caras a cualquiera de mis... Voy a recrearme matando a este tío. Solo por si acaso. La vamos a tirar a la cabeza. Detrás del barril. De alguna forma. La china... La china sabe curvar las balas como en la película de Wanted. Pero... No lo degritéis a los cuatro vientos. Es un secreto. Me voy a quedar aquí con todo el mundo en guardia. Porque creo que no hay forma de matar a esos tíos antes de que te... Ya digo, antes de que te vengan. Pueden venir a por cualquiera. No son muy inteligentes. Usualmente creo que van a por el que está más cerca. Seguramente estén yendo ahora mismo por este tío. Igualmente solo se mueven dentro de su turno. Me voy a... Me voy a esconder. Uh. Ha habido... Espero que no haya habido ningún problema por el vídeo. O sea, me ha apagado la pantalla un segundo. Me voy a meter por aquí. Voy a dejar a la gente en guardia. A ver si... Si me vienen... Tengo cuatro turnos. No me voy a balanzar. Si me aparecen... Me... Digamos que me deshabilitan a uno de los... A uno de los personajes. Pero si... Si lo ve en guardia creo que le dispara. Le hace disparo de reacción igualmente. Todo el mundo en guardia. Atacarán este turno. Tengo mucha gente en guardia ahí. Voy a recargar por lo que pueda pasar con la camper. Que me está salvando el culo demasiado en esta misión. Demasiado. Me atrevo a asomarme. Hemos visto bastante de esta zona. Tengo mucha gente... Tengo la... No, la camper no está en guardia todavía. No me atrevo a asomarme aún. Me atrevo a asomarme hasta aquí. Si ve a alguien por la rendija... Vale. Nada. Y aquí. A ver qué ocurre. Vale. Hay gente por ahí. No me lo esperaba teniendo a la camper en la posición elevada por atrás. No parece que hayan venido los abrazacaras voladores estos, los pulpos espaciales. No han venido aún. Se los están tomando con calma y yo no tengo tanto tiempo. Tres turnos es ya hora de empezar a moverse. Sé que hay gente por aquí. Vale. Tú tienes lanzamisiles. Me gusta eso. Empezamos a asomarnos. ¿Qué ven tus ojos de negro? Nada. Bien. Pues en guardia. Me gustaría llevarme uno de mezcla por haber reventado la otra y tal. Vale. Este tío puede correr y quedarse al lado directamente. No debería hacerlo. Aunque sea muy tentador. No debería. Tengo el correr y disparar. Ni siquiera lo tengo todavía. Subamos a las alturas con Mustaf... Bueno, no. Tú no eres Mustafá. Tú eres el ruso. Puedes volver luego si las cosas salen mal. No debo arriesgar mucho a mi apoyo, que es el que puede revivir a la gente. No parece que haya nada. Ya digo, los tíos esos son invisibles. No hay forma de detectarlos. Supongo que habrá alguna ventaja luego más adelante que me deje detectar los invisibles, pero... Ahora mismo no tengo forma de detectar los invisibles. Vamos a tomar las posiciones estas, por si la gente se quiere mover. Y tú... A ver, ¿qué vemos? Nada. Digo, solo los muevo a distancia de andar para que puedan recular en caso de que la cosa se joda. Pero si no ven nadie... Venga, tío, tienen que estar ya por ahí los... Bichos estos, ¿no? ¿No van a aparecer? Estaban en esta zona de aquí. Se lo están tomando con calma, oye. ¿Ellos sabrán? Voy a llevarme la mezcla a mi casa y me voy a volver como si nada hubiera pasado. Mira, la cojo y no me puedo volver del todo. No había contado con que no se saltara lo Spiderman. Y tengo que recorrerme el tramo de escaleras. Vale, salvar al soldado, yo lo inglés, porque la hemos vuelto a liar. No hay nadie todavía. Voy a dejarlo en guardia. Y con la gente que tengo aquí en los tejados, creo que le deberían proporcionar cobertura buena, por si vienen los abrazacaras. No sé cómo se llaman. Lo voy a llamar a la orzacaras. Ya vendrán, sí. No, no pueden ser los únicos que faltan en el mapa. Aún falta un grupete por ahí. Voy a... Creo que voy a bajar. No han venido a por la camper. Esto no acaba de ocurrir. Los hijos de puta no suelen hacer esto. Si pasa cierto tiempo, matan a mi camper. No quiero que maten a mi camper. Tú, amigo, vas a correr como alma que lleva al puñetero diablo. Tenemos que acercarnos a... Ah, no había visto las escaleras de ahí. ¿Alguien puede disparar a eso? Ah, mira, desde ahí arriba podría haber disparado ya. Y ahora seguramente desde abajo no pueda. Tócate los cojones. Da igual, aún no la van a estrangular del todo. Creo. Me faltan dos puntos de vida. Me cago en la hostia. Estos tíos no tienen la mayor puntería del mundo. 26% de acierto. A grandes males no llega la granada. Ah, que la granada lo hubiera podido conseguir quitar. Me quitaría tres de vida, pero... Es que no sé cuánto tiempo tarda en estrangularme. Y no quiero arriesgarme tampoco. Vale, esto no funciona. El lanzamisiles sí que no lo voy a tirar. Eso ya es pasarse. Estoy a favor de la vivencia gratuita, pero solo hasta cierto punto. A lo mejor desde arriba lo veo mejor a la alienígena por estar en el mismo terreno que él. Es lo que confío, por lo menos. 26%, nada. Disparemos. Mira que estaban en guardia, pero... Bueno, bueno, bueno. Ha habido suerte. No, no me... ¿Cómo coño he acertado un 26%? No me lo puedo creer. Vale, la francotiradora ahora podría disparar, pero tiene como nada de acierto. Es imposible que le dé a la cabeza. No. Pero puedo esconderla. Lo cual no es una mala idea. Me gustaría entrar ahí dentro, pero no voy a poder entrar dentro del vagón este. Ya no te puedo dejar en guardia. Sí, sí puedo, pero esto no. No puedo quedarme en guardia. Puedo huir ligeramente más. Ala, más para atrás. 26% de acierto. Esto ya sería... Esto ya sería mucho, ¿no? Que le dé dos veces en el mismo turno. Creo que no me puedo volver a abrazar al mismo que acabo de abrazar en el siguiente turno, pero bueno. Esto era... Tiene que haberlo dejado en guardia. No sé por qué intento disparar siquiera. Ve este yendo. Ah, mira, el tonto en guardia, por fin. Ha visto una paloma. Y la paloma esa no volverá a cagarse en su coche porque lo que es este tío no le ha disparado ni de coña. Vale, pero este tío está muerto. Tengo un delicioso asalto. Siempre que no se ha abrazado, ¿no? Bien. Que le va a matar este turno, o sea. Ya puede rezar lo que sepa porque no hay Dios que le libre del escopetazo en la boca. Cuando te metes con mi camper china, esto es personal. Que lo sepas. Para la próxima vez. Ya me dirás cómo está... No sé cómo... Lo de que la china pueda curvar la bala a través de aquí está bien, pero lo tuyo es imposible, tío. Lo tuyo no tiene nombre. Vale. ¿Queda algún alien por aquí? A lo mejor es el otro abraza caras que se ha ido de paseo. Solo quiero que mi camper... Voy a dejar algún... Voy a dejar un guardaespaldas con la camper en todo momento para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido porque no tiene nombre lo que le han hecho. Vamos a ponernos por aquí. Apoyo, te ha tocado. Vamos a quedarnos consolando a la camper. Nos va a poder dormir en una semana la pobrecica. Quédate en guardia. Súperalo. Luego te pagamos... A lo mejor... ¿Cuánto te han quitado? Dos de vida. ¿Tres días de vacaciones te vienen bien? ¿Sí? No te pienso subir el sueldo. No lo discutas. Pero unos cuantos días de vacaciones a lo mejor hacen que se te pase el trauma. No deberíamos ver a nadie aquí. Tengo mucha gente por ahí golizmeando. Has elegido el camino más... Tiene ganas de hacer ejercicio. Debe estar intentando perder peso la Petersen porque ha escogido el camino turístico para llegar hasta ahí. Ha escogido la ruta turística. En teoría los enemigos están por ahí. Voy a dejar aquí a toda la gente en guardia. Yo creo que es... Yo creo... Tengo la teoría de que es el otro Abraza Caras que está... Por ahí de excursión. No sé qué le pasa a mí. Espero que en el vídeo no se vean... Cuántas veces el negro. ¿Era el otro Abraza Caras? Pero el monitor se me está apagando. Menudo camperazo le han metido no sé ni cómo. No. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Cómo has disparado, hijo? Me cago en... ¡Oh! Lo peor de todo. Casi no lo he visto porque se me estaba apagando el monitor. ¡Oh! Mi camper ligeramente más cheta al máximo. ¡Tú! ¿Qué estabas haciendo? No le llegué a dejar en guardia porque corrí, ¿verdad? ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué va? ¿Pa' qué va a revivir? ¿Pa' qué se va a quedar en apenas morirse? ¿Con quién la mato? ¿Quién quiere experiencia? Vale. Estaba pensando en lanzar misiles pero no. Bueno, tú que estás al lado, tío. ¡Joder! ¿Qué tienen en contra de mi camper? Y podías haberle abrazado la cara, tío. en lugar de de dispararle. Va a ser el último tonto. Era el último tonto. Y mi mi soldado está flotando de la alegría. ¡Aaah! Bueno, para ser muy difícil no era tan difícil pero, coño, qué injusticia, tío. Ha decidido aparecer detrás para disparar en lugar de para para abrazarle la cara. ¿Por qué? ¿Qué tenéis en contra de abrazarle la cara dos veces? Bueno. Por el lado bueno, la última vez que tendremos que decir sargento Yuewan Ekohu. Porque, joder, que traba lenguas. ¡Aaah! He estado a punto de pasarme la de puta madre. Maditos yanquis se llevan a mis chinos. A ver. Ha desbloqueado la cruz del mérito internacional. Creo que esta es nueva, ¿no? Vamos. Joder. Porque cada vez que esto son medallas al valor, ¿no? Todas estas medallas. Porque me están dando las medallas cada vez que muere la gente. Y me han dado otra Yolo Aguar. Esta vez sí que va a ser para el asalto. Se la ha ganado con creces el asalto la Yolo Aguar. Pero nueva instalación en laboratorios. Pasando de los laboratorios como de la auténtica mierda. ¡Aaah! 200 de pasta para que me maten a la puñetera camper. Mira que la camper estaba en un sitio bueno, pero putos abraza caras cabrones. Pensaba que si la ponían en reacción no reaccionaría y no la matarían, pero no. ¿Qué cojones? Se la han follado, pero bien. ¡Aaah! Lástima. Bueno. Antes de nada. Vamos a ver... No sé por qué me voy a alangar. Las medallas Cruz del Médito Internacional. ¿Qué poderes tienen? Dos a la voluntad por cada nacionalidad diferente del pelotón. Esta es bastante útil porque usualmente pocos tienen la misma nacionalidad. Hay bastante... Bastante... Distintos personajes con distintas nacionalidades. Y dos a la puntería por bonificación de continente. ¡Oh! Vale. Vale. Un momento. Esta bonificación solo me sirve si tengo muchos continentes enteros bajo mi ala. Esto no... Esto va a ser complicado. Ya digo. Me odian en muchos sitios. Tengo bastantes enemigos por ahí. Eh... Esta... Vale, ¿no? Va a ser... Va a ser la medalla de la Alianza de Civilizaciones. Míralo. Eh... Zapatero tenía razón. Me va a caber si quiera el nombre. ¡No! Eh... No. La Alianza de Civilizaciones se ha convertido en un concepto de carácter estratégico y global que tendrá éxito porque sea perdiable en el tiempo. Conceder medalla a alguien. Eh... Eh... ¿Quién...? Esto que me daba voluntad, ¿no? O algo así. Tengo muchas polleces de voluntad. Demasiadas. ¿A quién me viene bien que tenga voluntad? Tina Robertson. Eh... Lo he hecho porque es negra. Efectivamente. Discriminación positiva. La Alianza de Civilizaciones. Vale. Y ya, por fin, de una puñetera vez, por fin. Eh... Oliver Wilson, Watson, como puedes te ames. Te la has ganado. Hijo puta. Pensaba que ibas a morir en el primer capítulo y sin embargo no. ¿Cómo es posible que no hayas muerto todavía? Es una cosa que... Es una cosa que no me cabe en la cabeza. Pero bueno, podéis haber subido de rango también a alguien, por cierto, después de esta misión muy difícil, ¿sabéis? ¿No? No penséis honrar nadie. Absolutamente nadie piensa honrar. ¿Por qué voy a langar a ver a mis cadáveres? Es que los tiramos por el avión. Eh... Cuartel. ¡Homenaje! Sargento Yoewan Echo Who. Tu puta madre. Qué nombrecito. Pistola de plasma de buscador. ¿Cómo cojones cogen los buscadores en la pistola de plasma? Es una cosa que tendré que ver en el vídeo porque ya digo me he perdido como ha muerto. Ha sido estupendo. Mi pantalla estaba apagándose sola. Guay. Guay. Joder. Me interesa saber de todas formas cómo cogen las pistolas los tíos estos con tentáculos. Pero bueno. Nada. Ha muerto otra. Tenía que pasar. Mira que estaba la misión saliendo cojonuda. No me lo creía ni yo. Muy difícil me esperaba si os digo la verdad una crisálida con dos cojones. Pero no. Por lo menos no. Nada. ¿Qué coño es lo va a hacer? Ya habéis visto en acción las nuevas unidades. Sirven para tocar los huevos. Ahí lo dejo. Mira que estaban todos en guardia. Pero no hay nada. No hay forma. Mejor puede haber colocado a la gente mejor para protegerla o algo. Pero bueno. Nada. Venga. Nos vemos el próximo día con más XCOM. Ya digo. Con un poco de suerte nos pasarán dos meses a lo mejor entre capítulos pero no aseguro nada. Hasta luego.